El Grupo Oración Ayuno los saludamos desde acá de Medellín, dándole gracias primero que todo a nuestro Padre Celestial, el segundo al Pastor David como nuestro mentor espiritual y a todos nuestros hermanos en Cristo del Grupo Oración Ayuno que buenamente han querido unirse a esta causa, sembrando una semilla para los necesitados. Padre Glorioso, sabemos que la mía es de mucha y lo borreó un poco. Nosotros estamos dispuestos con nuestro corazón a servir en tu obra. Padre Glorioso, te pedimos que nos uses, que nos lleves a aquellos lugares donde ninguna otra persona quiere ir, que nos lleves a aquellos lugares, Padre Glorioso, donde otros no quieren estar. Padre Glorioso, nos ponemos en tus manos para que seamos instrumentos, Señor, para bendecir a otras personas, así como tú permites que hoy seamos de bendición para estas preciosas hermanas. Padre Glorioso, también queremos bendecir a todas las personas que usted ha usado, a la hermana de Bogotá, a los hermanitos de Medellín, a los hermanitos de Nueva York, a mi hermana Jenny en Chile. Padre Glorioso, que han querido poner una semillita, un grano de arena para servir en esta obra. Padre Glorioso, tuya la honra, la gloria y la alabanza. Pastor David, muchas bendiciones en nombre de Jesús, muchas bendiciones a todos nuestros hermanos del Grupo Oración y Ayuno. Bendiciones y que Dios les esté multiplicando al ciento por uno toda buena obra y la abundancia de su corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Bye, hermanitos.